Nuestros tempranos veintes, la niñez y pubertad están detrás de nosotros. Este es el inicio de una nueva fase de nuestras vidas, la edad adulta. Hemos dejado el nido, lo que pase ahora depende de nosotros. En nuestros veintes nos vemos y sentimos mejor que en cualquier otra época de nuestras vidas. Estamos en nuestro mejor estado, tanto por dentro como por fuera. Billones de células constituyen nuestros órganos y tejidos. Con el tiempo estas se desgastan o se dañan, pero nuevas células crecen y se dividen para reemplazar a las viejas. Nuestro cuerpo reemplaza órganos enteros, así que no es ninguna sorpresa sentirnos bien. Esencialmente, cada diez años obtenemos un cuerpo flamante. Algunos tejidos se regeneran aún más rápido, como nuestro cabello y uñas, los cuales requieren de una breve visita al salón de vez en cuando. Los pelos están hechos de células modificadas de la piel muertas. Cada pelo crece de un folículo encajado en la piel. Las células modificadas crecen aquí, luego mueren y las nuevas células las empujan hacia arriba. La columna de células muertas es el pelo. A cada persona le crecen 11 kilómetros increíbles de pelos cada año. Nuestro pelo crece lo queramos o no, pero otras partes de nuestro cuerpo están parcialmente con nuestro control. Las decisiones que hagamos ahora, como ejercicio físico, nos afectan por el resto de nuestras vidas. Tiene un efecto en todo el cuerpo, ayudando a las células y órganos a mantenerse en condiciones favorables. Nuestros músculos también están construyendo. Esta es una técnica nueva de obtención de imágenes digitales, que combina la tomografía computarizada de más alta resolución con el poder de las computadoras de vanguardia. La técnica se llama digitalización volumétrica y muestra cómo nuestros 650 músculos esqueléticos constituyen hasta un tercio de nuestro peso corporal de adulto. Se ha sugerido que si todos los músculos del cuerpo trabajaran conjuntamente, ellos generarían suficiente energía para levantar más de 11 toneladas, el peso de más de cuatro vehículos deportivos. Los músculos están constituidos por fajos de fibras. Un buen ejercicio desgarra estas fibras. Pero nuestras células reparan los daños añadiendo material extra. El músculo crece de vuelta, más grande y más fuerte, por las decisiones que hicimos. Lamentablemente, algunas decisiones son menos beneficiosas. Algunas nos exponen a daños que aún nuestras células jóvenes no pueden reparar. Las fiestas son una parte de la vida en nuestros veintes. Todos sabemos que fumar puede dañar los pulmones, pero fumar no es el único peligro aquí. Nuestra audición también está bajo amenaza, por el fuerte ruido. El problema está en lo más profundo dentro del oído. Los frágiles pelos sensoriales dentro de la cóclea, o estereocilios, convierten al sonido en impulsos nerviosos. El ruido fuerte destruye estas células irreparables. Los pelos que responden a las frecuencias altas son los más afectados, quizás porque los sonidos muy agudos sacuden sus bases más violentamente. El efecto es demasiado pequeño para notarlo. Pero el rango de frecuencias de nuestra audición ya se está reduciendo. Otra fuente de daño es el alcohol. Conforme absorbemos alcohol en nuestro torrente sanguíneo, este afecta tanto nuestros órganos como nuestro estado mental. Eleva nuestra presión arterial y hace irregular nuestro pulso. Nos relajamos. Perdemos nuestras inhibiciones y nuestra coordinación. Estos síntomas son una consecuencia de las reacciones químicas en el cerebro, especialmente en esta región, el cerebelo. Él controla la coordinación y el equilibrio. Cuando bebemos, el alcohol afecta las células cerebrales del cerebelo. Algunas sinapsis aceptan la señal con regularidad. Otras se llegan a bloquear totalmente. Cuanto más bebemos, más extremo es el efecto. Se puede sentir bien ahora, pero más tarde habrá un precio que pagar.